...información internacional para hablar de la situación en Ucrania, que sigue siendo muy crítica, hoy finaliza la tregua de 10 días que ha sido inocua porque no ha permitido que el gobierno de Poroshenko y las autoridades separatistas de Donetsk y Lugansk se sientan a negociar los primeros pasos para solucionar el actual conflicto armado que comenzó con el derrocamiento del presidente pro-ruso Víctor Yanukovych en el mes de febrero, las autoridades separatistas que desde hace más de dos meses controlan gran parte de las dos provincias fronterizas con Rusia, no dieron un nuevo parte de víctimas pero sí denunciaron nuevos ataques y muertos especialmente en la devastada ciudad de Slavyansk, el dirigente separatista pro-ruso explicó que sus hombres han podido comprobar una concentración de tropas, armas y municiones alrededor de la región de Donbass donde se encuentran las sublevadas provincias de Lugansk y Donetsk.